Buenas tardes, el caso clínico radiológico que tengo preparado para hoy es de un paciente masculino de 56 años sin antecedentes médicos y quien consulta por un cuadro de dos semanas de dolor abdominal generalizado, tipo cólico, posprandial, fiebre no cuantificada, estreñimiento y flatos positivos. Al examen físico como hallazgo positivo solamente distensión abdominal sin irritación peritoneal y el resto del examen físico estaba reportado como normal. Dentro de los paraclínicos de ingreso una PCR reactiva, un hemograma normal y un ácido láctico normal y una radiografía de abdomen simple que muestra pues una distribución del gas normal sin distensión de las asas, escaso gas distal pero pues presente y ausencia de niveles hidroaéreos. Posterior a la radiografía deciden toma de una tomografía abdominal contrastada que muestra una intususcepción del colon ascendente dentro del colon transverso y el tercio medio del colon descendente teniendo una longitud aproximada de unos 25 centímetros. En estas imágenes en este plano axial podemos ver cómo esa cabeza de intususcepción se localiza aproximadamente en el tercio medio del colon descendente. Es una imagen heterogénea predominantemente hipodensa con una densidad grasa que tenía aproximadamente 4 centímetros y también podemos ver el colapso de las asas distales a esta masa que les acabo de informar y el estudio fue leído como una intususcepción del colon ascendente cuya cabeza era de aspecto pediculado y de naturaleza probablemente grasa. Sin embargo, dado que tenía un componente heterogéneo no se descartaba que tuviese otro compromiso pues un compromiso de malignidad y no se observaron signos de sufrimiento de asa. Luego de este informe le realizan al paciente una colonoscopia total que informa de un polipo pediculado gigante con base en el ciego y que condicionaba esta intususcepción parcial sin signos pues de obstrucción completa y no lograron hacer la reducción por lo que el paciente es llevado a cirugía y le realizan una hemicolectomía derecha extendida con una anastomosis ileocólica. La descripción quirúrgica de esta hemicolectomía fue un lipoma submucoso con los hallazgos de intususcepción, cambios inflamatorios mixtos, fibrosis, ulceración, también había un proceso de necrosis y de isquemia focal y era negativo para malignidad. En cuanto a la intususcepción en adultos es importante recordar que no es tan frecuente como en los niños siendo solamente entre el 5 y el 10 por ciento de los casos. La triada puede estar dada por un dolor abdominal intermitente, constipación y vómito, sin embargo también puede haber presencia de otros signos como dolor a la palpación, presencia de sangre en materia fecal aunque eso se ve en menos del 20 por ciento de los pacientes y es muy raro que haya una masa abdominal palpable como se encuentran los niños. Y a diferencia también de los niños el 90 por ciento de los casos en adultos se logra identificar la etiología. Siendo estas etiologías el 60 por ciento correspondientes a neoplasias y de estas neoplasias el 60 por ciento son de origen maligno, el benigno es el porcentaje restante, el 30 por ciento tiene una etiología inflamatoria de trauma o asociada a oridas y el 10 por ciento se dice que son de origen idiopático. Los hallazgos de imágenes de intususcepción en adultos tenemos la fluoroscopia teniéndola pues como el gol estándar y en la que se logra demostrar esta intususcepción dando esa apariencia típica de resorte pues del colon que está con ese proceso de intususcepción es importante recordar que este estudio no sólo es un estudio diagnóstico sino que también nos sirve de tratamiento y que está absolutamente contraindicado cuando hay una sospecha de perforación. En la tomografía vamos a encontrar la imagen en signo de Diana, esta imagen está por esa configuración de asas dentro de las asas que es como si se duplicaran esas capas intestinales formando unos anillos concéntricos y es lo que equivale a este signo que estamos viendo que es el signo como lo mencioné antes de la Diana y también representa el mesenterio, los vasos intestinales, incluso los ganglios que son traccionados hacia esa invaginación y ya en una reconstrucción coronal podemos ver ese signo como de embutido de salchicha que es el correspondiente al signo de Diana en el plano axial. El tratamiento de la intususcepción básicamente pues estaba por un manejo que tiene una parte médica que es nada vía oral, una sonda enteral, hidratación intravenosa y ya un manejo que puede ser una reducción que no sea quirúrgica en la que sea de tipo hidrostática o en la que se utilice aire o pues finalmente la cirugía como fue el caso del paciente que les estaba mostrando. Los diagnósticos diferenciales son múltiples, pueden ser de origen inflamatorio como procesos de infecciones o procesos periapendiculares, las neoplasias que pueden ser malignas o pueden ser benignas y también otro diagnóstico diferencial es el ilio biliar. Para este paciente como les mencionaba es un lipoma intestinal siendo el lipoma intestinal una patología infrecuente que puede localizarse en cualquier parte del aparato gastrointestinal pero siendo más frecuente en el colon normalmente se presenta entre los 50 y los 70 años, la mayoría son asintomáticos y es un hallazgo incidental pero también pueden causar ulceración y verse reflejado como una anemia ferropénica y sangre oculta en heces positiva. La mayoría son de localización submucosa como era el caso de nuestro paciente y pues el porcentaje restante es de localización subserosa. En imágenes lo que vamos a encontrar es la intosucepción con una imagen similar a una masa con densidad grasa que está entre los menos 80 y menos 120 UH y es importante tener en cuenta que no deben tener un componente sólido cuando hay alguna presencia de un componente heterogéneo que se sospeche que tenga un componente sólido se pueda pues pensar que pueda ser un liposarcoma aunque pues son demasiado infrecuentes. Entonces como les mencionaba pues vemos en este plano axial esa imagen bien definida completamente densidad grasa igual pues en esta reconstrucción coronal. Un diagnóstico diferencial es el mucosele apendicular que como su nombre lo indica pues es la acumulación de moco dentro del apéndice que genera distensión del apéndice como tal. El mucosele puede estar clasificado histológicamente como un quiste de retención, un mucosele simple, una hiperplasia o un cistoadenoma o un cistoadenocarcinoma musinoso. La incidencia es menor al 1% en las apendicectomías y menor del y corresponde al menos del 10% de los tumores apendiculares. La clínica es similar a la apendicitis lo adicional es que puede haber una masa palpable y el manejo es quirúrgico dado que puede haber perforación y peritonitis. En imágenes lo que vamos a encontrar es imágenes normalmente ovaladas de bordes bien definidos que son contiguos al ciego, normalmente tienden a ser tubulares, pueden o no tener calcificaciones centrales y cuando hay presencia de gas en el interior se debe sospechar de una sobre infección y también es importante siempre que estemos frente a estas imágenes poder buscar otros puntos de depósito de pues de este componente musinoso a nivel de los espacios peri apendiculares y de la cavidad peritoneal como tal. Otro diagnóstico diferencial es el ilio biliar, es una complicación infrecuente de la colisistitis crónica como lo mencionaba en alguna revisión, se presenta en el menos del 20% de los adultos mayores y se produce cuando el cálculo, cuando se forma una fístula y pasan cálculos de pequeño tamaño que no tienen ningún inconveniente pero cuando son cálculos de mayor tamaño que quedan impactados en el intestino, viéndose que los sitios de mayor impactación son a nivel iliosecal hasta el 70% de los casos, seguido de la localización iliodistal y ya menos frecuentemente a nivel del ilio proximal, del yeyuno o del dudodeno. Las fístulas más frecuentes son las colesistoduodenales seguidas de las colesistocólicas y lo que vamos a encontrar en imágenes es la triada de Riegler que es la neumovilia que es la presencia de aire en el árbol biliar que normalmente la vamos a ver de localización central y comprometiendo el óvulo hepático izquierdo y es importante poder distinguir esta neumovilia del aire venoso portal en el cual se ve la localización mucho más periférica y siguiendo el flujo hepatopeto. También vamos a ver la obstrucción intestinal que pues lo vemos como esa dilatación de las asas, podemos ver o no una zona de transición y podemos ver que hay un colapso o no de las asas distales y finalmente un cálculo ectópico que normalmente pues vamos a verlo como una imagen hiperdensa aunque también cuando tiene un componente un componente graso pues puede ser una imagen hipodesa que va a ser pues mucho más difícil de poder diagnosticar. En los puntos claves de esta revisión básicamente recordar que las intosusepciones son mucho más frecuentes en los niños siendo entre el 90 y el 95 por ciento de los casos cuando se presentan adultos hasta el 65 por ciento de los casos son de etiología maligna siendo el más frecuente el cáncer de colon. Los lipomas son muy infrecuentes y más cuando son pediculados y cuando se presentan normalmente los vamos a encontrar entre los 50 y los 70 años y es importante tener en cuenta todo el espectro de los diagnósticos diferenciales para poder dar una orientación más precisa al clínico y que pueda tomar decisiones sobre el tratamiento que le va a ofrecer al paciente. La bibliografía que revisé. Muchas gracias.